El titular del semanario liberal prototema de este sábado era sugerente, abróchense los cinturones de seguridad, escribía el periodista. Se refería a la esperada victoria de la izquierda radical de Siriza en las elecciones de este domingo. Si esto ocurre, el político Alexis Tsipras será el primer jefe de gobierno europeo que se opone abiertamente a las políticas de austeridad impuestas por los acreedores. Las últimas cinco encuestas publicadas el viernes indican una ventaja de entre 2,9 y 6,7 puntos sobre el partido conservador Nueva Democracia, liderado por el actual primer ministro Antoni Samaras. El número de indecisos alcanza entre el 10 y el 15 por ciento del electorado. Grecia vive de préstamos de los acreedores internacionales, principalmente la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Puntos ya prestaron a Grecia más de 300 mil millones de dólares. El cambio exige en la adopción de un plan para ahorrar más y gastar menos. Pero la izquierda radical está en contra de esta política. Al día siguiente de las elecciones, los ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán para evaluar el impacto de los resultados de estas elecciones y cuál será la postura del nuevo gobierno.